El general José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, declaró que no son violadores sistemáticos de derechos humanos. Rechazó categóricamente esta versión y dio pía que cualquiera que tenga elementos para denunciar que lo haga, tras los múltiples señalamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, sobre anomalías y uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos del ejército. En 30 años, la mitad de la población mundial sufrirá escasez de agua debido a la ineficiencia de su manejo, administración y falta de conciencia de los seres humanos, alertó el especialista de la UNAM, Fernando González. Señaló que actualmente una tercera parte de los habitantes del planeta vive en estrés hídrico, es decir, el líquido se agota y su uso comienza a ser limitado, crisis que ya alcanzó a México. Por ello, el reto es generar una cultura y manejo sustentable en ese ámbito. México está estancado en cuanto a las cifras del delito del secuestro, pues no se ha incrementado, pero tampoco se ha reducido, informó Isabel Miranda Wallace, fundadora de la asociación Alto al Secuestro. Señaló que en México el 90% de los secuestros se resuelve vía negociación por el pago de rescate. De acuerdo con la cifra, los estados con mayor índice de este delito son el Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Morelos. México suspendió desde el domingo pasado la importación de productos avícolas de Brasil ante la crisis sanitaria del país sudamericano por la adulteración de carne de res. Informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Aclaró que el gobierno mexicano no importa productos bovinos o porcinos, solo avícolas, y decidió restringir de manera precautoria la introducción de productos hasta que la autoridad sanitaria brasileña ofrezca garantías de sanidad. Integrantes del colectivo Solecito informaron que suman 300 cadáveres exhumados de las cosas clandestinas localizadas en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Veracruz, y que aún falta encontrar más. La Policía Federal, a través de la División Científica, empezará este miércoles a tomar muestras biológicas de los restos humanos y también a los familiares de los desaparecidos, con el objetivo de acelerar la identificación de los restos hallados. ¡Gracias!